Oído, oído, atención, mucha atención, mini tequeros frustrados, viciosos, antipúblicos, incompetentes, incompletos, obsoletos, hipócritas, espantosos, envidiosos, unidos, alabanciosos y usureros, reventando la liga. ¡Aguanta! ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Cómo ves! ¡Revix exclusivo! ¡It's the mix! ¡Plena, muñeco! ¡A bailar! ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡Cómo ves! ¡Revix exclusivo! ¡Eat the mix! ¡He he 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 he! ¡He he 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 he! ¡He he 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 he! ¡He he he he! Gracias.